La presencia de militares dominicanos en la frontera con Haití es un tema que genera preocupación social, pero adivinen que la preocupación no se para ahí porque en el famoso juego de poder de nuestro país, frase que tanto usamos aquí para referirnos a los intereses encontrados de todos los elementos que tienen un peso mediano hacia arriba entre regidores, alcaldes, diputados, senadores, empresarios y desde luego los presidentes y por qué no los expresidentes. Esa presencia ha generado una preocupación en los intereses de un senador en específico que de momento se encuentra enfrentado con el ministro de defensa Carlos Luciano Díaz Morfa, el general Díaz Morfa, hombre que me dicen que es una persona muy servicial, un hombre muy noble y de repente verse involucrado en la vorágine de estos conflictos. Miren, ¿y quién es ese senador? Les voy a dar el perfil del mismo. Es un señor que tiene bombas de combustibles en la frontera. Tiene negocios incluso en Haití. Oigan esto, negocios en Haití y tiene hasta ferreterías. Honestamente, yo no sé cómo una persona con ese perfil, no sé cómo un hombre tan multifacético a nivel empresarial se mete a político y a senador. Porque yo con ferreterías, bombas de combustible y hasta con una cementera en otro país que yo busco, digamos, afanándome la vida metido en política. Pero él le dio para allá. Pero ¿cuál es el problema? Me pregunto. Y aquí viene la respuesta. La presencia de militares en la frontera con Haití afecta frontalmente los negocios de este senador en la frontera e incluso en Haití. No podemos culpar a este señor porque ante la crisis de suministro de combustible en Haití a nivel doméstico hizo su agosto porque eso es normal en el capitalismo. Si hay escasez de un bien o un servicio, ¿quién lo tiene? Tiene a su vez todo el derecho moral a venderlo al precio que él entienda. Eso no se le puede cuestionar. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que como mandaron militares a la frontera, hay unos cuantos de coroneles para arriba que ni tontos ni perezoso ya saben cuál es la vuelta y adivinen qué. Le están pidiendo a este senador que pase por GOU a la hora de él pasar ese combustible a Haití. Y a su vez, el tema de la cementera, los insumos que vienen de Haití a Dominicana, tienen también que pasar por la caja chica del bolsillo de esos militares. Y este senador, ante esta realidad, ha reaccionado de manera quizás injusta ante el ministro Carlos Luciano Díaz Morfa. Porque digo yo que él tiene que comprender que hay unos cuantos generales aquí, en la policía, en el ejército, en la marina de guerra, que son intocados. Que si usted se mete con esa gente, tiene problemas. Si no, pregúnteselo a Leonel Fernández en aquel mensaje que se filtró de Wikileaks cuando dijo que si él tocaba a ciertos generales, temía luego al otro día que lo sacaran del gobierno. Pero para que ustedes tengan idea de qué tan incontrolables son esos generales, yo les voy a revelar un mito urbano cierto. Un ex ministro del gobierno de Danilo Medina, de uno de los ministerios más importantes de este país, una figura relativamente joven y que tenía un futuro político, y que hoy casualmente es senador, a ese muchacho de su casa le tumbaron 20 millones de pesos. Y el autor y o ejecutor de ese tumbe fue un general que tuvo la cachaza de llamarlo directamente y decirle Mira, oye, yo tengo tu dinero. I got the money. Y ya tú sabes, deja eso así, porque si me mencionas, te tiro palacio. Pero usted creerá que eso es un general en particular. No, señores. Ese es uno de los tantos casos de las aventuras o más bien desventuras de ciertos generales incontrolables que andan por ahí. Pues bien, esos mismos generales le están haciendo la vida imposible a este pobre senador, dueño de ferreterías, bombas de combustible en la frontera y de una cementera en Haití. Y no, debo aclarar que no es Félix Bautista. Dejen esa bendita maña, cada vez que se habla de corrupción y cosas, es un senador y una vez Félix Bautista. No sean tan predecibles, por Dios. Que por cierto, Félix Bautista es, según él, no sé, no hay por qué dudarlo, el senador que más trabaja. Este senador está con el grito al cielo, porque ahora dos o tres generales le están pidiendo que se cantee con el combustible que él pasa hacia Haití. Porque parece ser que la lógica de ellos, bueno, pero tú estás haciendo tu agosto, vendiendo en Haití un combustible carísimo, a sabiéndose que hay una escasez de suministro, no está nada mal que nosotros que te garantizamos que esa cadena de suministro que comienza en la frontera llegue a su destino final. Papá, tú tienes que dejar caer algo. Pero imagínense, claro que va a decir que no, aunque lo haga, porque él ya está acostumbrado, está habituado a pasar todo eso por ahí sin tener que cantearse a ese nivel, porque no es lo mismo usted mojarle la mano al agente que está ahí que tener que mojársela a un general. No sé si me está entendiendo. Estamos hablando de una diferencia de cientos de miles de pesos. Ahora bien, palo si boga, palo si no boga, porque este senador no puede quejarse con el ministro de Defensa Díaz Morfa por el hecho de que hay unos cuantos generales a los que hay que darle lo suyo y al mismo tiempo exigirle a ese mismo ministro que defienda su negocio en Haití. República Dominicana no puede mandar tropas a Haití a defender tu cementera. Ahí te equivocaste. Porque eso acarrearía, evidentemente, una crisis binacional y es el tipo de pretexto que algunos elementos están deseosos de que se dé en Haití para entonces justificar otras cosas. Es lamentable la situación que se está dando con esa cementera en Haití, pero es un efecto colateral de decidir, emprender y asumir riesgos en un país tan inestable como ese, como la vecina nación de Haití. Este es tan solo uno de los tantos conflictos que durante este año y unos cuantos meses ha tenido que sortear el actual ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, el general, que ahora tiene que estar lidiando con un senador de un partido aliado, dije la pista, un senador de un partido aliado del PRM, que está constantemente llamándolo para que él jale a capítulo a sus generales. Pero yo tengo que preguntarme, ¿y el ministro de Defensa le cogerá la llamada? Para proteger los intereses de las empresas pequeñas y medianas, hazlo a través de las consultorías jurídico-corporativas de CEPROJUR. Sublinda tu empresa al precio más competitivo del mercado y sin que esto sea una carga para tu caja chica. CEPROJUR si vas referido por impolíticamente correcto, tienes un 20% de descuento en sus planes. Esa joven que ves en pantalla ahora mismo es la doctora Mariela Guzmán, experta en medicina estética y nutriología, para que esa belleza que se refleje de ti y no sea un asunto de moda, sino más bien porque dentro de ti todo está en orden y salud. Los números en pantalla ahora mismo para que pongas tu salud y tu belleza en sus manos. Si andas buscando comunicación alternativa en las redes y en YouTube, yo te insto a que visites también Visión RDN en YouTube con Ariel Lara, canal que analiza la actualidad de República Dominicana, que da primicias y que también hace entrevistas a personajes importantes de la vida nacional. Visión RDN con Ariel Lara, también haciendo comunicación divergente en nuestro país. El mayor general Eduardo Alberto Ten, el actual director de la Policía Nacional, está tratando de poner la casa en orden. Es normal cuando llega un nuevo gerente a un ministerio que tiene todas las buenas intenciones del mundo de pasar por ese cargo y dejar una impronta, un legado. Siempre he dicho que nadie asume un cargo en el gobierno, al menos en primera instancia, para hacerlo mal. Y voy a mejorar esa frase. Nadie asume un cargo en el gobierno, al menos no preliminarmente, para hacerlo maquiavélicamente mal. Y el actual director de la Policía ha comenzado a bajar rayas, rayas por aquí, rayas por allí. Todos los días nos enteramos que el director de la Policía, el General Ten, ha dado una nueva instrucción para el cumplimiento de las leyes dentro del cuerpo del orden. Porque como él mismo dijo, no es posible que la Policía esté quebrantando la ley. Y por eso habló de que, entre otras cosas, los agentes que violen las leyes de tránsito serán castigados. Y yo, por cierto, dije, bueno, me parece genial eso. El único problema con esa medida es que quien va a hacer que ese oficial cumpla la ley o quien lo va a castigar es otro oficial. Y ahí el asunto como que se pone complicado. Pero ahora, el General Ten ha comenzado o ha retomado el tema de la bulla en los carros, con los quitipós y todo eso. Me parece estupendo, me parece muy bien que eso también se expanda a los colmadones, que siempre han estado neciando con eso. Que eso se expanda también a los vecinos indeseables, ¿no? Que un jueves o un viernes por la noche ponen una bachata, un denbow, que no tengo nada en contra de eso, pero escúchenlo para ustedes. Yo espero que los tentáculos de esa medida lleguen ahí. Pero yo no sé si el General Ten lo sabe, aunque sospecho que sí, que la policía siempre ha usado ese tema de los quitipós como una búsqueda. Me explico, incautan unos cuantos y hay oficiales que terminan poniendo tiendas en las que venden esas bocinas. Esa es la primera búsqueda. La otra búsqueda se da para sacar esos equipos de vuelta. Y la tercera es cuando el policía se tira y se tranza con quien tiene la bulla para no llevarse los equipos. Todo es una búsqueda en este país. Y por eso hice la pregunta de que si el General Ten sabe o está al tanto de eso, porque me imagino yo que ya que él dispuso de esa medida, también tiene o sabe cómo evitar que eso no termine convirtiéndose en una búsqueda para unos cuantos policías. Yo particularmente, estoy claro, nunca le cargo el dado a la totalidad de la policía porque me he encontrado en las calles con agentes serviciales que no me han saltado con el tema de mojame la mano. Y no lo digo desde el tiempo que tengo esta plataforma. Toda la vida me he encontrado con policías que me han ayudado y que no me han pedido dinero a cambio. Pero hay unos cuantos que, lamentablemente, en ese sentido, digamos, desentonan. Aunque, nunca está de más que un día, un día, si tú lo decides, tú ayudas a un policía y le dejes caer un par de científicas para que, caramba, si él desea, haga lo que entienda que proceda con eso. O sea, no está de más. Ahora, lo que no podemos tener es a un cuerpo policial de manera sistemática, inquiriéndole a la gente en la calle que le moje la mano. Así que, saludamos la medida, la resolución del director de la policía, el mayor general, Eduardo Alberto Pérez. Pero en esa misma línea, estamos seguros que él también sabe cómo hacer que eso no termine convirtiéndose en una búsqueda de un grupito minúsculo que siempre termina manchando la imagen de la policía en sentido general. Estamos de lunes a viernes con nuestros contenidos en Terradar 3.0, que es el canal internacional, en el otro canal de Arneo y Santos, y también en el principal, que es este, donde vamos rumbo a los 200,000 suscriptores. Suscriptores, si no te has suscrito, hazlo, activa la campanita y comparte estos contenidos. Pero un llamado muy especial a la gente que quiere que esto perdure en el tiempo, a dar el paso más allá y apoyarnos en nuestro Patreon, en www.patreon.com backslash impolíticamente dejo el link en la descripción de cada video para que entres y aportes con lo que gustes y cuando gustes gracias a todos de antemano si no lo vas a hacer igual vas a disfrutar de estos contenidos por eso dije que este es un llamado para personas en específico que caramba quieran que esto perdure en el tiempo gracias por ver el video